Hola a todos, aquí Rango con una nueva sorpresita que me he encontrado en el correo Vale, ¿cómo se llamaba? Munchpack Munchpack, bien, cuando hice la última review de cositas japonesas Resulta que otra empresa más se puso en contacto con... me hace gracia La cámara reconoce estas caras y las enfoca Otra empresa más de comida de esta de envío se puso en contacto conmigo Esta vez no es de comida japonesa, esta vez me parece que me habían dicho que son snacks de todo el mundo o algo así Tengo bastante curiosidad, la verdad, por ver qué habrá aquí Le he quitado ya las pegatinas, pero todavía no la he abierto Bueno, como sabéis, esto no es una review pagada ni nada por el estilo Simplemente voy a dar mi opinión de cada cosa a medida que la vaya probando No acepto dinero precisamente por estas cosas Bueno, por estas cosas, para que quede claro que es mi opinión sincera, ¿no? Porque si no podría haber conflicto de intereses Y vamos allá, mola, me han traído Lays Españolas Guay Spanish Tomato Tango No, tiene coña porque está en inglés, lo cual significaría que en realidad no son españolas Sino que se supone que es un sabor español Yo desde luego estas no las he visto, pero puede ser porque no... Es Lays, así que Lays es de aquí, pero... O no es de aquí, me refiero... Las Lays venden aquí, pero ya sabéis a lo que me refiero Vale, vemos que más hay por aquí Migos Sour Cream Vale, snacks de crema agria De acuerdo Con sabor a patata Veremos que tal saben Big Thunder Uh... Barra de chocolate Barra recubierta de chocolate Esto va a ir para la nevera, que estará más fresquito A mí me gusta el chocolate fresquito Eh... Lo que sea esto... Oh, oh, oh Es como para hacer helados o algo así O alguna clase de gelatina o algo por el estilo Genial A ver si esta vez... Soy capaz de no cagarla con las instrucciones en japonés Venga Centro super... Super agrio Genial Vale Se parece a un melón o algo así Creo que tenemos algo parecido por aquí Sí, es el típico caramelo o chicle Que tiene un pica pica super fuerte adentro ¿No? Algo parecido he probado creo en algún momento Milquita De fresa Me pregunto qué va a ser exactamente Tiene como... Es suave A lo mejor es alguna clase de nube o algo así No tengo ni idea Pero es muy... O sea, es muy blandito Tiene como algo duro por el medio Pero es muy blandito en general Me llama la atención ¿Qué es esto? Dars ¿Es chocolate blanco? Vale Lo guardaré en la nevera también Todo lo que sea chocolate Creo que voy a ir para la nevera un rato ¡Uh! Pepero Vale, este es uno que es del PP, ¿no? O que le gusta mucho el PP, no sé ¡Oh! Una de estas ¿Será de las que tenía...? No, no, esta no tiene el chocolate por fuera Vale Solo con apretar ya se notaba Y esto ¡Uh! De tutti frutti ¡Qué guay! Genial O sea, esta es italiana, ¿no? ¿O qué? Vale Parece que lo hemos conseguido Mira, ya viene aquí el tal Pondré el link en la descripción, ¿no? Pero ya viene aquí el link En fin Iremos probando estas cosillas Y os daré mi opinión de cada una Muy bien Empecemos Tengo mucha curiosidad por estas Nada más empezar Las leyes Spanish tomato tango Tomato You say tomato I say tomato Vale ¿Realmente la gente dice eso? Creo que he oído algún inglés decir tomato Venga Vamos a ver a qué sabe exactamente Huele Huele bastante Tiene bastantes polvillos de estos Que les echan estas cosas Para que tengan sabor Vamos a ver Qué sabor es el que le da esto Está totalmente naranja Parecen chetos Me devuelve a mi tierra Es casi como estar en España Vale Sabe como a tomate Y un poquito picante No sé qué es esto La verdad No lo termino de reconocer aquí Esto creo que es clavo Pero no sé qué es lo otro La verdad Me recordaría a canela Pero dudo que sea canela Y está como cortado a la mitad No lo sé Es bastante fuerte A mí no me suelen gustar Los sabores de las patatas fritas ¿Sabéis? Me gustan tal cual Pero Dentro de eso Supongo que el tomate Es una buena opción Son rizadas Ya sabéis Son cualquier patata rizada Que hayáis comido Pero con un sabor A tomate A tomate picante Esto entonces ¿Dónde se ¿Dónde se comerá? Igual En Reino Unido O algo así ¿Sabéis? No tengo ni idea PepsiCo India Bla 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 Hostia India Marketing PepsiCo Bla 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 No sé Es que Gurgaon Jayana No sé muy bien Dónde se supone Que venden esto Pero Interesante Interesante Así que esto es lo que creen En otros países Que comemos nosotros Aquí en España Porque yo os juro Que eso todavía No lo había visto en España Pero venga Probemos otra cosa Tengo curiosidad Por estas cositas de fresa Las que tienen algo Como blando Pero al mismo tiempo Hay algo duro dentro Supongo que será Que hay muchos plásticos Por el medio O algo así Oh mira Tiene como una Que bueno Una forma sencilla Y simple De hacer que no sea Un asco abrir esto Y así supongo Que los puedes ir sacando Poquito a poquito Para no abrirlos todos De una vez Eso estaría bien Vamos a coger uno Y sí Supongo que lo blando Lo hace el hecho De que haya tantos plásticos Que tienen un poquito De aire dentro Y con estas solapitas Y tal Porque no hay nada No hay ningún relleno Es solo Un montonazo De caramelos Milquita Strawberry shake O sea Es un caramelo De batido de fresa ¿Cómo? No lo sé Pero me imagino Que simplemente vas a ver A fresas con miel Con miel Con leche Joder No se abren las cosas Con los dientes Que es malo ¿Con qué lo abro? Esto con los dedos No se deja Ahí estamos Y Aquí lo tenéis Es rosita Tal y como cabía esperar Cede un poco Parece que es caramelo Blando Sí Es caramelo blando Es No diría como Sugus Es más duro Que un Sugus Pero Bueno Es bastante más duro Que un Sugus Pero es blando Se pega O sea Se pega los dientes Esto es un sacanpaster No lo ve el sabor de la leche Noto el sabor de la leche No duele la fresa Pero como lejano ¿Sabéis a qué sabe mucho? A fresas con nata ¿Sabéis cuando coméis fresas con nata Que os acabáis las fresas Y todavía queda un poco de nata? Sabe a eso Que sea imbuido del sabor de la fresa Cada vez sabe más a fresa Está muy rico Sabe totalmente a fresas con nata Me gusta Me gusta No soy muy de caramelos Pero a la de andar chupando A la de andar chupando algo Que sea esto, ¿no? Me gusta Me gusta el sabor, la verdad La verdad Yo como digo No soy muy de caramelos Pero a mi abuela le encantan los caramelos Así que creo que le voy a llevar unos pocos Porque fijo que le gustan Vale, tardo de un rato en disolverlo por completo A medida que lo iba chupando y tal Iba ganando más y más la consistencia de un sugus Hasta que se volvió súper Súper maleable dentro de la boca Y se acabó disolviendo bastante bien No lo tuve que morder Odio morder ese tipo de caramelos Porque si te quedan en la muela ¿Sabéis? Si no, no mola nada eso Pero eso Se puede disolver bien Así que no hubo problema Vamos a destruir ese sabor Por un dulce y agradable Con algo amargo Venga, ¿por qué no? Son rap snacks Si sois raperos tenéis que tomarlos Si no, no sois raperos de verdad Vale Esto se parece más a patatas Se parece más a Lays Que las Lays que acabamos de ver Porque no había visto yo Lays rizadas Vamos a ver Serán patatas Parecen patatas de verdad, ¿no? Porque se ha inflado por aquí y tal Al freírla Así que Tal Dub of ranch Migos Flavor pot... Ah, claro No es... Vale No es que tenga sabor de patata Flavor potato chips Patatas fritas Con sabor A ver qué sabor es No es... No es especialmente fuerte Tampoco sabría identificar exactamente Dice como un poco de rancho Pero no sé a qué se refiere con ese sabor No sabría identificar a qué sabe O sea, tiene un sabor No es una patata frita normal Tiene algo aparte Pero no... No sé identificar qué es Debe saber a una salsa Que no se come por aquí O algo así A lo mejor No tengo ni... Es una patata frita O sea, es... Es eso Es una patata frita Normal y corriente Crujientes Después de comer un rato Te viene el sabor de la patata Al principio lo que te viene Es ese sabor Sutil A otra cosa No sé qué es Estoy enterradísimo No sé Sour cream No sabe especialmente Agrio Ni amargo Ni nada Debe ser que no conozco la salsa En la que se va a hacer este sabor Están ricas Están bien Es media mañana Tenía hambre No desayuné Hay que desayunar Ya lo sé Pero estaba editando Estaba ocupado Están rico Y tras enjuagar la boca Una vez más Vamos a terminar la sesión Con Rolli O roller O como se llame Roller Tiny roller candy It's a me Estereotipo Vale Vamos allá Hacemos esto Y Me imagino que sabrá Buah Ese sabor a gominola Que te lleva a la infancia Supongo que va a ser El típico rollo de gominola Normal y corriente Pero Con muchos colores Quiero que me gominola Es que Vale Vamos a abrir Aquí está Es como las lenguas de pica pica Voy a suponer No vamos a probar Es una lengua de pica pica Si os gustan las lenguas de pica pica Os gustará esto A mí me gustan las lenguas de pica pica No las suelo comer Pero mira Es que a mí no me gustan los muy dulces ¿Sabéis? Entonces si tiene un toque de otra cosa Me suele Me suena degustar más No es muy fuerte Pica pica Estoy acostumbrado a otro más fuerte Pero El sabor está bien No sé si cada una de estas barritas Tiene un sabor distinto Y ahora esta azul Sabe a Lo mismo No sé No sé si es lo mismo con distintos colores O cada una de estas tiene un sabor Dice Tutti frutti Voy a suponer que cada una tiene un sabor distinto Pero como tiene el pica pica Y lo acabo de comer entero Y tal Ya no distingo Cada uno de los sabores Está guay Y es bastante grande Así que da para compartir Y para guardar un rato Por fin ha llegado la hora La hora Del chocolate Vamos allá Abrámoslo Hace ya unos días Desde el otro capítulo Tío Estos plásticos que resbalan un montón Que rabia me dan Ha pasado unos días ya Desde el último capítulo Capítulo Desde la última sesión Porque no he tenido Mucho tiempo para comer chuminadas La verdad Pero Me he dicho Venga Rango Haz un esfuerzo Haz un esfuerzo Y come Ya sabéis No soy la clase de persona Que come a menudo Pero Venga Vale Es menos oscuro De lo que esperaba Está bastante fresquito Eso es buena señal Me suele gustar más el chocolate oscuro Que el Que tiene mucha leche Pero Uy mira Hay un agujerito O espera ¿No es un agujerito? Si, si Hay un agujerito Se ve a través de De él Se ve la luz Lo ves Está aquí Es como una burbujita Vamos a ver entonces Si esto tiene galleta O es solamente chocolate Se tiene pinta de que va a tener galleta Sobre todo cuando tienen estos dibujos detrás ¿Sabéis? Uy Qué interesante ¿Lo veis? Son Mierda Ya se me ha ido todo Son como Bolitas de galleta Que están puestas en una matriz de chocolate Digamos ¿Veis? Entonces vas muriendo Está todo envuelto de chocolate Y vas comiendo las galletas de chocolate Con el chocolate por fuera Está rico la verdad Es una idea simpática Me gusta como Como combina las Me gusta como combina las texturas ¿No? Porque muerden si es chocolate Es suave Aun estando duro Es suave el chocolate Pero luego de repente Se convierte ahí en crujiente Me mola Me mola Venga Probemos Darts Según esto es Morinaga Que suena a nombre de De general japonés O algo así O a Monondanga Y dice que es fácil de compartir Y compartir es bueno Como me lo dijeron los loonies Así que Dios que asco me daban los loonies Cuando eran uno pequeño Y nos teníamos que ver A mi ya me pillaron muy mayor Uh curioso Salen en un paquete así Tiene algo aquí detrás Vale parece que es solo una Una unión No hay nada más dentro Veamos La verdad es que es raro De caray el paquete Nunca había visto un paquete así Para ser sincero Siempre se abren arriba o abajo No sé que beneficio trae Además no es como si tuviese Sabéis no es como si pudiese sacar así O así Está unido Está unido totalmente Es como cualquier otro paquete Solo que se abre Desde el medio En lugar de Será porque tiene dos mitades aquí Si se dobla y tal Pero si Todo se va a abrir Así Vale De acuerdo Por fin se ha abierto esto Y ahora Hay un plástico Supongo que lo he abierto del revés Pero como lo iba a abrir Si no A ver Vale ahora se me va a caer Me cago en la puta Esto Esto está muy mal diseñado Porque mirad Es una bandejita Que tiene ahora los chocolatillos Entonces Como iba a abrir Supongo que sería cortar Pero no me indicaba Que lo cortase O si Ah coño Me cago en la puta Soy idiota Pone aquí open Pone aquí open O sea Que se hubiera tirado de aquí Y sabría solo Soy imbécil Perdón Está bien diseñado Está muy bien diseñado Voy a apagar Skype Vale ya está Como decía Se abre por aquí Pero como ya lo abrí Por el otro lado Pues ahora voy a coger Una de aquí Me viene una bandejita Muy mona y tal Con sus dibujitos De soles y lunas Bueno venga La voy a sacar Del todo Para que podáis ver Lo bonita que es Vale Aquí está ¿Veis no? Tiene sus dibujitos Y su tal y su cual Y son de chocolate blanco Supongo Sin relleno de nada Ni nada El chocolate blanco Está rico No No tiene un sabor Especial Más allá de ser Pequeñas porciones De chocolate blanco Que compartir Está bueno Como digo Si os gusta el chocolate blanco Os gustará Si no os gusta el chocolate blanco No Supongo que esto Podría estar simpático Quizás La típica reunión ¿Sabéis? Se deja la bandejita Ahí en la mesa Y que la gente vaya cogiendo Está simpático Y ahora vamos a comernos Al pepero Espero que no me vuelva Pepero a mí también No me gusta el pepe Double dip Además O sea Que primero lo meten En chocolate blanco Y luego lo meten En chocolate negro Hay alguna clase De De Eufemismo por ahí Pero prefiero No pensar en él Vamos allá Abrámoslo Y me imaginaba Que habría algo así Vale Paquetes individuales No está nada mal Son los dos iguales ¿Verdad? Sí Son los dos iguales Perfecto Vamos a abrir este Me recuerdan a los micados En el dibujo ese Veremos Si son Sí Son básicamente Son más pequeños De lo que esperaba Nah Eso no lo ha roto Ahí está Hostia Puta Y tanto doble Doble inmersión Macho Que parece una maza Bokoblin De esas Vale Ahí está ¿Veis? ¿Enfoca? Creo que la cámara No está enfocando bien Pero vamos Tiene una capa De chocolate blanco Entre el chocolate negro Y la galleta No sé muy bien Que opino de esto ¿Es chocolate blanco? No sabe exactamente Chocolate blanco No sé qué Es que esto de fuera Ya es chocolate con leche Entonces a lo mejor Al mezclar El chocolate con leche Con el chocolate blanco Queda Se pierde demasiado El chocolate normal ¿Sabéis? Vamos a ver Lote doble Choco and white Sí No sé Para mi gusto Pierde demasiado De chocolate en sí Pero claro Hay mucha gente Que lo prefiere así Yo simplemente soy mucho más fan Del chocolate negro Que el blanco Que el blanco Que el con leche Y este es el chocolate con leche Más blanco Es eso Pierde Todo lo que me gusta Del chocolate negro No gana tanto De lo que me gusta del blanco Sé de gente A la que le encantarían así Pero para mi Habría sido mejor Si tuviese chocolate negro Negro por fuera Y el chocolate blanco por dentro Y luego se fuese mezclando Y fuese cambiando Sabo en la boca ¿Sabéis? Al ya ser chocolate con leche Más chocolate blanco A mí no me termina de cuadrar Muy bien Pues todavía tenemos Algunas cosillas en la caja Creo recordar Pero por hoy Lo voy a dejar ya Porque ya he abierto Varias cosas Y me las voy a tener que comer Al menos en parte Así que tampoco me quiero Pegar un empacho Hasta la próxima No sé por qué me despido Si esto todavía va a continuar Ahora Muy bien Continuamos con esto Porque llevo muchísimo tiempo Sin poder continuar con esto Con unas cosas y otras Y debería ir terminando La verdad Debería ir terminando Porque si no voy a pensar Que me quedé en la caja Y que al final No la enseñé en el canal Vale ¿Qué cositas nos quedan? A ver A ver A ver Nos queda esto Tengo ganas de probarlo Pero tengo miedo De que A ver Se supone que es Sopa sour Y tengo miedo De que al ser tan agrio Me evite Probar otras cosas Así que vamos a empezar Ay Este quería probarlo Pero este requiere preparación Rayos Lo olvidé Ah Tuve unos días En los que no hubo nadie En casa Y no me di cuenta Lo siento He estado liadísimo Últimamente Pero 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 Vale Entonces Como solo tenemos Esto Y lo otro Voy a empezar Por este de aquí Que creo que ya sabemos Lo que es Ah Que creo que ya sabemos Lo que es Y Y después probaremos La cosa Super Agria Esperaba Terminar esto Hoy Para poder subirlo Pasado mañana Así que Espero tener tiempo Mañana O quizás Soy de madrugada Oh Esto no es Lo que creíamos Es naranja ¿A qué sabrá? Qué rico Ostras Es A queso ¿Sabéis Los típicos Ganchitos Chetos Etcétera? Es eso Pero en gigante Es eso ¿Sabéis el polvillo Que tienen encima No sé Los pelotazos Cosas de ese estilo? Es eso Está muy rico No es lo que me esperaba Para nada Ostras O sea Que había muchísimas Más variedades De Del Doraemon Esto Lo que sea Muy bueno Tiene un agujerito Ostras Lo debo reconocer No esperaba Que estuviese tan bueno Esto a mí no me gusta Vale Que yo casi se me olvidaba El pepero No esperaba Pensaba que tenía más agua Salió volando Vale El pepero Este se me cayó De la caja Y no lo tenía dentro Pero ahora lo he visto En el suelo No os preocupéis Tiene la cobertura Mientras no lama El paquete Estaré bien Aunque quiero Lamer el paquete Vale Oh Dios mío No, no, no No, no, no ¿Qué he hecho? Acabo de salir En Youtube Diciendo Quiero lamer el paquete Ya está Mi vida terminó Que empiecen los montajes Que empiecen los montajes Vale Supongo que cuando se me cayó el suelo Casi todos los palitos Estilo Micado Se cayeron De acuerdo Vamos a partir Uno Dos Y veremos ¿Qué tal están? Mmm Chocolate blanco Y chocolate con leche Está rico Recuerda el huevo kinder Ya habría preferido quizás Chocolate negro por fuera Y el chocolate blanco por dentro Pero como me recuerdo Al huevo kinder Tampoco me molesta Está bueno Muy bien Pues vamos entonces con Otoikefe al revés No sé Pero se supone que va a ser Muy muy agrio O picante O ya me entendéis Así que vamos a ver Que tal Vienen varias Están Al principio pensaba que eran tres Pero no Vienen Vienen varias Unas encima de otras Y entonces no se ven bien Pero eso Ahí debajo están Vamos a probar Tiene pinta de ser un chicle de melón ¿No? Con relleno picante O algo así En Japón Suelen hacer estas cosas bien Pero justo hoy Creo que sí Huele a Huele a sabor a melón No se canta como en las gominolas Etcétera Los sabores De algo En realidad no se parecen a ese algo En sí mismo Pero son reconocibles como tales En plan el sabor a fresa Que no sabe a fresa Pero es sabor a fresa Donde sabe a sabor a fresa No sabe a fresa Vale Aquí tenemos el primer meloncito Creo que sí Es un chicle Se puede empujar Así que Tengo como polvo Adentro Ahora no lo vais a ver Ahí está Ahí está ¡Bua! Estaba casi todo en la mitad De cómo me meto ahora Estoy salivando a la bestia Es un poco más agrio De lo que esperaba quizás No me disgusta De hecho yo soy de esa clase de gente Que coge una rodaja de limón Y se la come tal cual Incluso la pela Pero Con incluso la pela Me refiero a incluso La piel de limón Creo que hay sitios Donde no le llaman pela La piel de la fruta Aquí la llamamos pela Porque Cuando quitas la piel de la fruta ¿Qué haces? Pelarla ¿Verdad? Lo que da la pela Vale No vaya a pensar Alguien que mientras como limón Me la pelo Vale Sigo salivando la bestia Al final no era el chicle Era caramelo Caramelo estilo sugus ¿Sabéis? Un caramelo así blandito De hecho Recuerda mucho el sabor a los sugus Algo más agrio De lo que esperaba Y el sabor ¿Sabéis? Lo esperaba Un sabor más dulce Aparte del agrio en sí Pero la verdad es que me gusta Me gusta más este tipo de cosas Que simplemente lo dulce Ya sabéis Yo no soy muy de dulce Y ya está Así que es un cambio Que no me ha molestado Bueno cambio Es una no experiencia Es un no acierto por mi parte Que no me ha molestado Lo único Ahora lo tengo en el paladar Ahora lo tengo en el paladar Y por tanto nos quedaría Esta última cosa Sea lo que sea Igual deberíamos intentar Figurarnos las Las instrucciones ahora Estos japoneses Que tienen una cosa aquí Que no me dejan leer las instrucciones Y se las tienen que quitar Espero que no se rompa todo Bajo ellos Vale Listo Así es mucho más interesante Vale Parece que las instrucciones son Tenerlo ya hecho No Se lee de esta dirección No pero ahora tiene 1, 2, 3, 4 Entonces se lee en esta dirección Esta no sé La verdad estas instrucciones No parecen instrucciones En lo más mínimo Parece Yo pensaba que esto es Que ya estaba completo Pero no Debe significar realmente Que pongo cosas en el sitio Luego le echo una gelatina Y entonces se quedan Como los haya puesto yo Vamos a abrirlo para ver lo que hay Así perdemos menos tiempo La siguiente vez Cuando me ponga en serio Hacerlo Vale No logramos demasiado Y aquí tenemos Los Moldecitos Me pregunto si serán reutilizables Probablemente no Pero estaría guay Hacer bombones Con esto Si tuviese a quien Se los haría por Samalentin Pero como no tengo a quien No los hago Así que eso Estos serían los moldes Parece que cede un poco Debe ser La plastilina comestible esta Con la que poner los puntitos Y tal y cual Y aquí hay otro Este también cede No se si es porque Tengo que mezclar ambos Yo había dado por hecho Que uno iba a ser Más líquido que otro Igual simplemente Tengo que empujar Ya lo veremos Si fuese cuestión De fundir algo De diluir algo Aquí me diría algo De agua ¿No? Así que a lo mejor Es solo cuestión De sacarlos Y mezclarlos Aquí desde luego Es eso No se ve nada De agua y tal Solo se ve como Que se ponen directamente No tengo ni idea Exactamente De lo que se supone Que debería hacer aquí Para ser sincero Pero bueno Ya lo descubriremos Cuando nos pongamos En serio con ello Y aquí hay como Palitos Deben ser Para que quede Como una piruleta Si ahí está Para que quede Como una piruleta De acuerdo Pues eso Cuando tenga la cocina Libre para mi Intentaré Hacer esta cosilla Esto A lo mejor se pone de moda Yo no Yo no digo nada Pero Vale Pues aquí estamos Con la última cosilla De la caja Y vamos a ver Cómo lo hacemos Las instrucciones No me lo han dejado Totalmente claro Como ya hablamos El otro día Pero parece ser Que tengo que Uno Tenerlo hecho Dos Tenerlo hecho Tres Tenerlo hecho Y cuatro Tenerlo hecho Así que vamos a seguir Las otras instrucciones Creo que tengo que ir poniendo Poquito a poco La cosa rosa Y colocarle después Las piezas De la cosa amarilla No lo tengo nada claro Pero Veremos Qué pasa Voy a abrir esto A ver si en verdad Es como una especie De plastilina Dentro o algo Vale Es palote Es como los palotes Sabéis Los típicos palotes De fresa Es esto Huele totalmente a fresa Sabe a palote De fresa Esto huele como a cítrico Sabe a limón Así que sí Parece que lo que tengo Es que inventarme Esas formitas Y tal Es eso No sé hasta qué punto Tengo que crear La forma tal cual Y luego ponerla O simplemente Rellenar Algunos puntos Sabéis Es un poco complicado Pero vamos a ver Vamos a ver Qué tal se me da esto Vale Ya está En el gato En el gato me he pasado Creo que le he puesto Demasiada plastilina Esta El perro creo que va bien Y esta es la parte de atrás Los he separado Porque creo que la idea Es unir los topes Con esto Vamos allá Es más difícil hacerlo Con la izquierda De lo que me gustaría Pero no me queda otra opción A lo mejor tengo que Dejar de grabar Para poder hacer esto Vale He estado apretando a tope un rato Y creo que ya Debe estar Porque ya todos los topes Han tocado En su lugar Así que Vamos a abrirlo Y a ver si ha sido Un fallo absoluto O solo un fallo parcial Vamos allá Uy 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 Vale 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 No ha quedado tan mal Hostia puta Hostia puta No ha quedado tan mal Espera Que vuelvo a coger la cámara No ha quedado tan mal ¿Veis? Me queda como esta parte de fuera Pero que se le corta Automáticamente Ve que mono el gatito Se supone que iba a tener Un ojo Un ojo De hecho voy a apagar esta luz Porque pensaba que se iba a ver mejor Pero creo que se ve peor Iba a tener un ojo amarillo Y una oreja amarilla Pero al final acabo con todo amarillo Y aquí está el perrito Que no se ha salido del sitio Y me da miedo sacarlo ahora Por si Ah mira 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 Ha salido bien Ha salido bien El perrito de cara De cara amarilla Iba a tener el morro Y los ojos amarillos Pero ha sido Todo lo demás amarillo En fin Ha sido Una experiencia curiosa Pues la verdad es que está guay Esto podría ir a la nevera Para endurecerse un poquitito ¿Sabéis? Porque ahora está bastante del 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 tiempo Está rico Es palote Y eso Al darles a lo mejor Un poquito de De frío Para que guarden la consistencia Y tal Podría Podría tener bastante gracia Si hubiese tenido un poco más de tiempo La verdad es que me lo habría ocurrido Bastante más Y ahora que sé Que se aplastan tanto Al final También habría tenido Eso en cuenta Pero era el primer intento Todavía me queda esto Así que en realidad Podría hacer otro De hecho Me daban dos palos más Así que sí No tendría ningún problema Haciendo otra versión Pero sí La verdad es que me ha gustado Es bastante guay Esto es japonés Siempre con lo guay En fin Muchas gracias entonces A nuestros amigos De Munchpack Me hace mucha gracia Que registre las caras Como caras Por enviarme todas estas cosas Ya hemos visto Todo lo que había en la caja Ha sido bastante divertido Lamento haber tardado tanto En hacerlo Pero bueno Yo os digo No era ninguna clase De cosa pagada Ni nada Simplemente me la enviaban Para que yo la enseñase En el canal Y eso hecho Os dejaré en la descripción El link a la página De esta gente Que eso Envían distintos A Distintas chucherías Y demás De diversas partes del mundo Tiene su gracia La verdad Y eso Chao ¿Lo pilláis? Es chao con miau Chao Chao